Puedo pedir una movidita, una movida y una movidita para la papa ¿Para que lo quede todo grabado completamente para ti? Pero, 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 ¿cuál es mi vida? Vamos a ver, una movilita ya. ¿Quieres yo que no me caso? ¿O cuál? ¿No? Esa. ¿Yo que no me caso? Eh, tú, el señor. Mi esposo es Billy. ¿Sí? Y mi papá es Alex. Señor Billy, esto va que ha grabado. Hernando Betancur, un servidor. Ah, mucho gusto. Dios lo bendiga. Qué grato conocerlos. Qué, qué belleza de país tienen ustedes. De Colombia. Pero estoy enamorado de su país. Y sobre todo de su gente. Dios los bendiga. Y gracias por recibirnos a nosotros como si fuéramos parte de su familia. Claro, es que nos sentimos hermanos. Gracias. Gracias. Con todos los juguetes. Todo, todo, todo. ¿A dónde salen? ¡Puera! No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me casaré. Yo no me casaré, compadre querido. ¿Por qué? Porque la vida es puro vacilón. No puedo hallar el amor consentido. No, hombre. Que sea la dicha de mi corazón. Corazón, 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 corazón. Por eso quiero pensar, la mujer que es cuando manda un diablo Ya le buscan mi amor, le digo vengase usted Y luego digo a vos no, que no se puede Si me sirve de matar, le digo ya no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al buen son No señor, yo no me casaré Estoy enamorada, pero me aguanté ¡Viva México! ¡Viva Acapulco! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva España! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! No puedo hallar el amor consentido que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensarlo un poquito, para no meter las cuatro papas tu calor Y al encontrarme un amor le digo vengase usted y luego digo posto que no se puede Si me quiere agarrar le digo ya no podré, mejor se busca por allá por querer Oh señor yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al cuento No señor yo no me casaré, no me enamorará, pero me aguantaré ¡Bravo! ¡Mucho, mucho! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!